En este desafío veremos la última semana por ciclos, esto llegará a su fin, ya después de esta semana los dos eliminados que salgan entrarían a ser parte de estar a punto de entrar a las finales. En las finales posiblemente pues veamos a participantes como a Guajira, a Kevin, Caroline, Jerry, también estarán Natalia, el B y Darlene y Sensei, porque según esta semana quienes saldrían serían Alejo y Luisa, porque hay un spoiler que anda por ahí, ha sido contundente, han pasado las cosas tal cual, en Twitter se ha filtrado esa información, entonces lo más probable es que si salga Alejo y Luisa, y sabemos que Alejo y Luisa también en las muertes siempre terminan casi al ras, entonces posiblemente sea cierto de que sean los eliminados, luego de ahí viene la semifinal y fin, fin, fin. Señores, para este lunes vamos a ver un capítulo lleno de emociones en el bosque de la piscina, irán cuatro participantes de cada equipo, los únicos que no irán serán Albi y Natalia, sabemos que son un poco más lentos para esta pista. Gracias.